¡Hey Extraordiners! Les tengo muchas noticias de Star Wars, de Black Panther, de Avengers y muchas cosas más aquí en Extraordinios. La película de Tomb Raider protagonizada por Alicia Vikander por fin inició grabaciones. El director de la película, Roar Uthag, compartió en su cuenta de Instagram una foto en donde aparece la claqueta usada en esta producción. Esto significa que es probable que muy pronto veamos las primeras imágenes de Alicia Vikander como Lara Croft. Además, el actor Dominic West se unió al elenco de la película en el papel del padre de Lara Croft. El reboot cinematográfico de Tomb Raider se estrenará el 16 de marzo de 2018. Y como sé que les encanta, noticias de Logan. Esta semana Joe Quesada compartió un vistazo al cómic que hizo específicamente para la película de Logan. Si vieron el último tráiler de Logan, aparece Wolverine ojeando un cómic en donde aparecen él y los demás X-Men. Por conflictos de derechos con Marvel, no podían usar cómics originales de los X-Men. Así que tuvieron que crear este cómic nuevo específicamente para estas escenas. Y como podrán notar en las imágenes, se recreó el estilo de los X-Men de antaño. Joe Quesada es un artista, escritor y editor de cómics que se dio a conocer con su trabajo en Ballyant Comics. Pero también ha trabajado en DC, en títulos como Batman Sword of Astral. Y también en Marvel, trabajando con personajes como Daredevil Punisher y Black Panther. Además, Quesada también fue editor en jefe de Marvel Comics, siendo el segundo editor en jefe que más años ha durado en el puesto, después del gran Stan Lee. Woody Harrelson reveló por fin cómo se llamará el personaje que interpretará en la película en solitario de Han Solo. Durante una entrevista con Variety, le preguntaron si su personaje es Gary Shrike. Y después de pensarlo un momento, respondió que sí. El personaje de Gary Shrike fue creado como parte del universo expandido de Star Wars en la novela The Paradise Snare de 1997. Efectivamente, el personaje Gary Shrike fue una especie de mentor para Han Solo y le enseñó a pilotear naves. Pero era también una persona muy abusiva con aquellos que tenía su cargo y eso hizo que Han y él se separaran. Este universo expandido de Star Wars ahora se conoce como Legends y ya no es canon. Así que realmente no se sabe qué rasgos van a tomar del Gary Shrike de la novela en esta película de Han Solo. Tal vez solamente tomen el nombre y el hecho de que era mentor de Han Solo y cambien al personaje. Pero quién sabe, tendremos que esperar a la película de Han Solo para averiguarlo. Y en más noticias de Star Wars, esta semana se reveló que el título del episodio 8 será The Last Jedi. Lo primero que llama la atención de este póster es que las letras de Star Wars no tienen el típico color amarillo, muy icónico de esta franquicia, sino que tiene el color rojo que es simbólico de los Sith. De primera impresión podría parecer obvio el The Last Jedi refiriéndose a Luke Skywalker, ya que así se le ha llamado antes, tanto en el scroll inicial del episodio 7 y además se le ha llamado con ese título. Pero recordemos que Jedi puede ser femenino o masculino y singular o plural. Así que la traducción al español podría ser El Último Jedi, La Última Jedi o Los Últimos Jedi. ¡Ah! Una de las teorías más evidentes es que puede ser que Luke Skywalker sea el Último Jedi y lo maten, entonces se acaban los Jedi. O una teoría que me gusta más es que Luke Skywalker puede ser el Último Jedi, pero Rey se va a convertir en algo nuevo. Una especie de orden nueva en la cual pueda juntar el lado oscuro de la fuerza y el lado de la luz para por fin crear un balance. ¿O qué tal que las letras rojas del título significan que un Sith se va a convertir en Jedi, como por ejemplo Kylo? Ok, no. ¿Cuáles son sus teorías de este título? La película se estrena el 15 de diciembre. Y por último, también en el universo Star Wars se va a publicar una novela contando la historia de Chirrut Imwe y de Beis Malbus, llamada Guardians of the Whills o Guardianes de los Whills, en donde veremos la historia de estos dos personajes antes de que Saw Gerrera llegue a Jedha y también qué es lo que hacían protegiendo el Templo Kyber. El nombre Guardianes de los Whills realmente proviene de George Lucas, porque en 1973, cuando empezó a escribir el boceto de lo que en 1977 se convertiría en Star Wars, ese boceto tenía el nombre de Diario de los Whills, parte 1. Además, también saldrá una novela basada en la historia de Jean Erso, en donde se explorará la historia de Jean durante los años que estuvo bajo la tutela de Saw Gerrera. Ambas novelas saldrán a la venta el 2 de mayo de este año. Dos actores más se unen al elenco del reboot de The Predator, o Depredador, película dirigida por Shane Black. Bueno, un actor confirmado y otro más o menos. Según The Hollywood Reporter, Thomas Jane, quien interpretó a Punisher en la película de 2004, está en pláticas para formar parte de este reboot. El actor que sí está confirmado es Jacob Tremblay, el niño que aparece en la película Room, e interpretará al hijo del personaje de Boyd Holbrook y tendrá un papel clave en la historia. La cinta de Depredador iniciará filmaciones el próximo mes. Y hablando de monstruos y niños actores, Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven en Stranger Things, está confirmada para aparecer en la secuela de Godzilla titulada King of the Monsters. Todavía no sabemos qué papel interpretar a esta joven actriz, pero la cinta está prevista para estrenarse en marzo de 2019 y será dirigida por Michael Doherty, director de películas de terror como Krampus y Trick or Treat. Y como siempre, nunca faltan noticias de Marvel y DC. Empezando por las noticias de DC, esta semana la revista Empire publicó una fotografía de Wonder Woman, Batman, Flash y Cyber, pero bueno, eso es algo que ya habíamos visto en el tráiler. O debería llamarlo adelanto, no es un tráiler tal cual. También esta semana el director James Wan publicó una fotografía en donde aparece parte del elenco principal de Aquaman. En la imagen vemos a Jason Momoa, quien será Aquaman, Amber Heard, quien interpretará a Mera, y Patrick Wilson, quien será el villano Ocean Master. En la imagen podemos ver la primera lectura de guión de estos actores y el director, así que probablemente iniciarán grabaciones muy pronto. Por otro lado, la película de The Flash sigue en un camino incierto con muchos cambios. Revelaron que el guión será reescrito otra vez por Joby Harold, quien ha trabajado en Edge of Tomorrow, en la nueva cinta King Arthur Legend of the Sword, y también trabajará en el guión de la nueva película de The Twilight Zone. Recordarán que esta película ha perdido a su director dos veces, primero a Seth Graham Smith y luego a Rick Famuyiwa. Seth Graham Smith escribió el primer guión, luego Famuyiwa le metió mano, y entonces lo que quieren hacer ahora es reescribirlo por completo para que ya no haya problemas con un nuevo director. Realmente no sé si estas sean buenas o malas noticias, pero tendremos que esperar a ver qué pasa. Marvel anunció un nuevo videojuego llamado The Avengers Project. Square Enix se ha unido con Marvel para crear este nuevo título, que se estrenará en 2018, y lo único que sabemos hasta el momento es que será desarrollado por Crystal Dynamics, quienes hicieron Rise of the Tomb Raider, y por Eidos Montreal, quienes hicieron Deus Ex Mankind Divided. En el teaser que mostraron realmente no vemos nada, pero creo que va a ser un buen juego y ya tengo ganas de jugarlo. ¡En la nueva sección Extraordinoob! Y hablando de Marvel, esta semana iniciaron filmaciones de Black Panther, y se reveló la primera sinopsis de esta cinta, la cual dice así. Black Panther cuenta la historia de T'Challa, quien después de los eventos de Captain America Civil War, regresa a su hogar en la aislada y tecnológicamente avanzada nación de Wakanda en África, para tomar su lugar como rey. Sin embargo, cuando un viejo enemigo aparece en el radar, la fortaleza de T'Challa como rey y como Black Panther, será puesta a prueba cuando se ha llevado a un conflicto que pondrá el destino de Wakanda y del mundo en riesgo. También en este comunicado se confirmó que Andy Serkis regresará para interpretar al villano Ulysses Kloh, a quien vimos brevemente en Avengers Age of Ultron. Esta semana también tenemos varios pósters nuevos. Por un lado, Ghost in the Shell estrena un nuevo póster en forma de ilustración, en donde vemos a parte de los personajes principales. Ghost in the Shell se estrenará el 31 de marzo. Igual en marzo, pero el día 3 se estrenará Logan, y Hugh Jackman compartió un nuevo póster en donde vemos un super close-up de su cara. Y podemos ver más a detalle las cicatrices y avejentamiento de este personaje. Y también en marzo, pero el día 17 se estrena La Bella y la Bestia, y ya tenemos nuevos pósters porque han estado bombardeando con nuevas imágenes. Netflix presentó el tráiler de la segunda temporada de su serie original llamada Love. Esta comedia romántica es muy honesta y muy distinta a lo que esperamos de este género. Les recomiendo mucho esta serie. Debería de hacer un video en la nueva sección, 5 razones para ver. Love regresa el 10 de marzo. ¿Puro marzo en este extraordinario? Y ahora en noticias tristes y lamentables, el actor John Hurt falleció a los 77 años de edad. Hurt participó en más de 200 películas y series de televisión, y falleció el pasado 27 de enero a causa de cáncer de páncreas. Fue nominado en dos ocasiones a los premios de la Academia, y entre sus papeles más reconocibles se encuentran Joseph Merrick en El Hombre Elefante, Winston Smith en la adaptación de 1984, Ollivander en las películas de Harry Potter, el villano de la adaptación cinematográfica de B de Venganza, y más recientemente apareció en la cinta Jackie. En televisión dio voz al dragón en Merlín, y en Doctor Who lo conocimos como el Doctor 8.5, es decir, The War Doctor o el Doctor de la Guerra. Y por supuesto, no podemos olvidar uno de sus papeles más icónicos, y que impulsó su carrera, el papel de Kane en la cinta Alien de 1979, que era el tripulante al cual le explota el estómago para que salga el alien. Descanse en paz, John Hurt. Extraordinards, tengo muchos premios para ustedes la próxima semana, y los voy a estar regalando en redes sociales, así que no se les olvide seguirme como Pau de El Castillo, y a Extraordinard como Extraordinard en Twitter y en Facebook. Gracias a la gente de Warner, México, vamos a hacer una premiere especial para Extraordinards de The Lego Batman Movie, así que voy a llevar a varios de ustedes, Extraordinards, que vivan en la Ciudad de México, a ver esta película antes que nadie, y la vamos a ver juntos, así que va a ser un día increíble. ¡Todo es increíble! Ah, no, esa es la otra película. Y por otro lado, tengo varios DVDs y Blu-rays de increíbles cintas de Sonic Home Entertainment, que les voy a regalar. Hora de saludos, los Extraordinards de la semana son Rodrigo Hudson, Alberto, Francisco, César, Fer y Juan, Carlos Hidalgo, RS Parker y Daniel U. Carmine. Recuerda que si tú también quieres ser un Extraordinard, solamente tienes que meterte a facebook.com diagonal Extraordinard y dejarme una foto o video o lo que quieras, en donde me digas por qué mereces ser el Extraordinard de la semana. Las cinco publicaciones con más me gusta serán las elegidas. Para más cosas geeks, métanse a Extraordinard.com, sigan Extraordinard en redes, a mí me encuentran como Pau del Castillo, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Pau la del Castillo, adiós. Mua! Mua!